Contamos, Flor Peña, bienvenida a América de nuevo, bienvenida. Me encanta, me encanta. Me gusta. ¿Les gusta, Flor Peña? A mí me encanta. Sí, a mí me gusta, Flor. No sé cómo... Líganme la verdad, ¿eh? Las sulicatas aprueban... De los últimos nombres que mencionaron, me parece el más sólido. Mejor que Paula, mejor que... A mí lo va a conducir. Es que siento que tiene el grado de picante, tiene presencia, sabe jugar, los conoce a todos los que van a participar. La media musical la hace muy bien. Aprobar. Es muy divertida. ¿Te gusta, Flor Dalio? Me gusta, me gusta. Sí, no sé cómo le va a ir, ¿eh? Es un programa difícil el cantando. Re. Es un programa difícil. ¿Nasa? Me gusta y para mí le va a ir muy bien. Para mí lo tenías que conducir vos igual. Pero le va a ir muy bien. No me apuntes con el... Le va a salir un tiro, sí. Te voy a traer a vos. Es muy sobreactuada. ¿No te gusta? No, no me gusta. Muy sobreactuada, me la imagino todo. Ja, 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 ja. Ja, 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 esto. No, no me gusta. Salió igualita. Quisiera verla, Flor Peña Matilda. Se va a reír así, vas a ver. ¿Te gusta? Me gusta. A prueba. Me gusta. ¿Marixa? Me encanta y además me gusta y disfruto que salgan un poco de la zona de confort esta productora, que no puede ser que siempre ponen a la misma gente. Ah, Falito. Me encanta. No, no estoy hablando de vos. Estoy hablando de que siempre buscan... Bueno, bueno, Milete es innovador también. Bueno, vamos, vamos. Pero estamos hablando de la conducción. Pero Milete va, ¿Milete te gusta como jurado? Me parece fantástico. ¿Por qué? Pero no salen tanto. Desarrollo. No, desarrollo. Me parece que es monísima, que tiene mucha presencia. Pero es cantando, no es mi suave. No importa, pero me parece que va. Creo que sabe de canto, me parece que canta. No, no sabe de canto. No, no sabe de canto. Tuviste la última historia de Marcelo, se ve. No, la verdad que no lo sigo. ¿Saber de canto sabe nada? No, no lo sigo. Seguí. Yo no dejé. No, les voy a poner un like. Lo dejo de... También la subió al Ejército de Lama. Quiero contarles esto. No, nada. ¿Te llamó? No. Lo dejo de seguir ya. Está muy gypsy hoy, eh. Te quería decir, estás muy gypsy hoy. Ay, muchas gracias. Hace dos meses la dejé, lo dejé de seguir. ¿Tienes de seguir a Marquelo? ¿En qué momento? ¿Celebrás los mesiversarios? No, más o menos, hace dos meses. ¿Por qué lo dejaste así? Y al día siguiente me deja de seguir él. Son dos boludos. Es verdad, ya están grandes. Es muy arraigioso. Ya están grandes para él. No, no seguimos. Pero es misteriqueo. No, no, no. No es una cosa. No creo que tienen sexo y se dejan de joder. Están misteriqueares. Claro, bueno, no tengo sexo. No, es cosa de gracia. Chicos, la intención. ¿A vos te pegó un palo la mamá? No, no, no. Para, Marce, para. ¿Por qué lo dejaste de seguir? Estoy contenta que esté Milet. ¿Por qué lo dejaste de seguir? Porque la verdad es que ya me pudrí. Me harté de todas las boludeces. ¿De Marcelo? Me pudrí de todas las cosas. Sí, la verdad que sí. Pero pasó algo en específico ese día que dijiste, bueno, lo dejo de seguir. Y habrá pasado a lo mejor, no sé. La cuestión que dije, chao, lo dejo de seguir. Y al día siguiente me causó gracia porque... Te dejó de seguir. ¿Pero cómo te diste cuenta que él te dejó de seguir? ¿A Milet la seguís? Porque estaba mirando todo el tiempo si la seguía. No, no. ¿Y cómo te das cuenta que él te deja de seguir? Porque mejor, no, voy a ser sincera, nada, lo dejo de seguir, le digo, doy 24 horas, me hice una apuesta a mí misma, te deja de seguir y fue automático. ¿Quién miraba a quién? ¿Y él cómo se enteró que ella lo dejó de seguir? Pero vos también la mirabas. No, miré para ver si seguía o no y obvio. Chicos, se estoquean. Controló. Con el orgullo que tiene. Ah, le digo que ahí hay algo. Desde la cuenta de Yurama miró a ver si Marcelo lo ha seguido. Y a Lucas se le cayó un fuego. ¿Y Yurama lo sigue, Marcelo? Dejé 24 horas pasar y miré de chusma y dije, a ver, lo vio, se dio cuenta y obvio que sí, porque me lo dejé de seguir. Pero, ¿cómo Yurama no sigue a Marcelo? ¿Le debe todo? ¿Quién le debe? Ay, vos crees que te llamas mal. Sí, Yurama, sí. Yurama del año 2005 que la vengo remando. Pero te lo hizo famoso Marcelo en el bailando. Yurama para vos y para tu hermana. Bueno, sí. Recordemos todo. Sí, eso es verdad. No, no, no. Yo quiero que... Pero cuando era la marca de ropa. Fue un día que me minimizaron y empezaron a hablar de la salada y que si alguien se compraría ropa en la salada, cuando fui a bailar con la bomba tucumana, que yo me puse mal, que estaba... La salsa en tres. ¿Cómo se llama tu amigo...? ¿Quién? Ay. ¿Qué amigo? Yo con los nombres soy de terror. ¿Quién es mi amigo? Lizardo, no. Lizardo. Estaba Lizardo y Marcelo le hace un juego como de joda. Y vos, Lizardo, te comprarías ropa en la sala y dijeron, no, no, no. Siempre minimizando, discriminando, que yo... Ahí dije, bueno, paremos un cachetón. ¿Hablabas de la salada o de Yurama? No, estaban hablando de la salada. Ok, nunca nombraron Yurama. Pero no sabés que la gente hace chiste, como el once. No, pero está, ya está, chicos, ya está. Pero la salada no es tuya tampoco. ¿Eh? La salada no es tuya, o sí. No. No va a ser mío la salada, ojalá. No estaría en Europa. Como decían que era la primera dama de la salada, yo te pregunto. Si fuese mío la salada, olvidate. Bueno, pero él tiene derecho a decir no iría a la salada. No, no sé. No, pero hay formas y formas. Vos sentís que se burlaron. Claro, siempre viste con un tema donde es... Hoy hay menos distancia entre todos. Escúchame, en una época iban las famosas escondidas. ¿Quién? Vos, si te molestó el comentario. No. Empiezan a hacer ese juego, que la verdad que no quedó bien. No sé qué pasó en las redes o qué sucedió, porque yo en un momento me enojo. Y le digo, miren, chicos, con Yurama todo bien, con la joda todo bien. Yo me engancho, me prendo en todo. Pero ya, cuando pasamos al terreno de que no, 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 con discriminación. Con mini, mini... No, se lo dije ahí mismo en el aire, en Show Magic. Ah, yendo a verlo. En el bailando. ¿Bailando cuando? ¿Qué año? Con lo de... ¿La imitación de Fátima? Escúchame, Marisa. No, la bomba te fue con la... Ahí vos no aprobás la hipocresía de la gente. Porque en ese momento que te decían que vos eras grasa, había cuatro o cinco chicas que participaban ahí. ¿Quién le dijo grasa? Que le decían que era grasa la salada y demás. Sí, siempre minimizando. Contrataban una camioneta y de noche, para que no la reconocieran, iban con gorras a comprar ahí. Ya lo sé. Y lo contaban así, entre pasillos y demás. ¿En serio? Sí. Bueno. Cuestión, que ahí cuando pasó todo esto, no sé qué habrá pasado en las redes, porque todo el tiempo se está mirando las redes, si eso impacta, no impacta, impacta, no impacta, que Marcelo, que es súper hábil, dio vuelta a todo y empezó. Porque Marisa, que está al lado de la escalera mecánica, que esto, que lo que... Sí, me acuerdo. O sea, te tiró el palo y después te lo arregló. Estuvimos 50 minutos que vino el chat y me dijo, ¿sabés lo caro que sale esto como prensa, como promo? Le digo, bueno, no fue mi culpa. Yo la verdad que pongo el lugar... Yo tengo mucho humor y puedo joder y me cago de risa. No, no, no. Soy una persona bastante seria. No te bancás, no te bancás la salada, no te bancás la bailanta, no te bancás... ¿Cómo que no la bailanta? Sos susceptibles, Marisa, también. ¿Qué es lo que no me banco? Cuando te hablan así un poco, discrimina. No, es que cuando te hablan como que no se derrisa. Esa es la palabra. Pellorativamente. Obvio que me molesta. Pero si vos sos seguro de vos misma no tener... A mí me dicen botinera peyorativamente y la verdad me chupo un huevo. No, pero yo no lo... Es lo mismo. A ver si se entiende lo que digo. O sea, supone que te casaste por interés, que sos... No, yo a donde voy no es por mí porque yo soy la mina, una mina sumamente segura. Y sé lo que soy como soy. Por eso me extraña que te entren estas balitas. Claro, de estas balas te entran. Pero lo hago por la gente, porque a la gente eso lo hace sentir mal. Lo hace sentir que es menos, ¿entendés? Porque hay mucha gente que compra la salada, hay mucha gente que puede llenar los platos de comida, comprando la salada, vendiendo. Entonces, a veces, cuando uno maltrata y discrimina tanto estos lugares, las personas que van, cuando va a una cámara, se esconden. No, que no vean que estoy en la salada. Claro, les da vergüenza. Les da vergüenza, les da vergüenza, les da sentís mal. Y para mí es súper digno. Pero en ese momento discriminaron a la salada, discriminaron a la salada, y dijeron, no, yo no compro ropa ahí porque hay gente que no compro ropa ahí. No, Lizardo lo dijo con esa formita que tiene. No, lo dijo él. A veces en el sobrador que dijo, ay, no, yo lo adoro, Lizardo. Marixa fue cuando fuiste a la salsa de tres. Al final, adorás a todos, menos a Tinelli. No, yo lo quería muchísimo. A Tinelli, Marcelo Hugo. No, pero me cansé, chicos. Tengo los ojos al plato de ciertas situaciones. Dije, bueno, bájate acá. Aparte, ya estoy, ya está. Y la verdad que poner a Milete en el juzgado estuvo mal. Le tendría que haber puesto a vos. No, está excelente. Salió más tiempo con vos que con ella. No, no, no tiene nada que ver. Yo ya no me acuerdo del pasado con ella. Para hacer el juego, no, porque Valeria Lina. ¿Pero qué juego? Me tengo que agradecerlo de la diosa, todo eso. Sí, porque la verdad es que me hizo súper conocida de un día al otro. Porque es la novia de él y la gente va a ir a buscar a ver qué hace. Algún participante le va a decir, callate, que vos estás acomodada. Claro, estás acomodada, estás ahí por ser la novia de él. ¿Quién? Con ese porte. Es que es lo que va a evaluar. ¿Ella dice que canta? Perdón, pregunto si sabe cantar. Ella dice que canta. Escuche cantar. ¿Canta? Hizo talleres. Yo la vi en una historia de la otra día cantando. Pero pregunto, ¿es cantante? No quiero echarle ni al fuego. No, no es cantante. Milete es celebrity, no es cantante. Celebrity. Ah, no. Baila, canta. Pero yo sé que puede dar unas buenas devoluciones. Conduce. Claro. ¿A vos te castigó la mamá? No, dice que la hackearon. Dijo que la hackearon hoy. ¿La hackearon? Dijo que la mamá está hablando con especialistas, dijo hoy. ¿Con especialistas? Ah, yo también. Igual cuando los hackeaban a Real, dale. A todos los hackeados. O a tanto, a Juanpita. A Sabrina. ¿Te acordás de Juanpita? A Sabrina Roja, la hackeada. Ella dice que la hackearon en el Facebook, pero el comentario era en Instagram. El Facebook. ¿Y quién le va a ir a hackear el Facebook? Martita la peronita se cagó. No quiero... No te metas, perdón. No quiero echarle ni al fuego, pero ese día... ¿Vos con tal de cartonear algún tema te metés? No, no, no. Me sorprende porque pongo en YouTube. Maric Zavalli, Salsan Trio, bailando. Y lo primero que me sale es Ángel de Brito. Oh, qué es. Le sacó los trapitos al sol a Maric Zavalli y ella se defendió. ¡Qué pasión! ¿Nos peleamos en el bailando y en el macuado? Si habrás preguntado y chau. 100.000 vistas. No quiero mandar. Y el tema era Gazaya. ¿Gazaya? Estaba Griselda Siciliani. Que el bailando te conduce a momentos inesperados. Estaba Griselda Siciliani articulado. Y no me acuerdo nada de todo, es verdad. ¿Y qué? ¿Pero qué pasó con Griselda? Se cagaron a gritos. No me acuerdo. A ver, ponelo. Por favor, pasalo. Hoy fui al programa de Luis Novaresio, el de La Nación Más, a una charla. Y le explicaba esto. Cuando el bailando pasaban cosas insólitas. Que nadie se acuerda que las vivió. Porque seguramente Maric Zavalli no se acuerda. No, no me acuerdo de eso. Por eso me quedé re sorpresa. A ver, tenemos lo de Marce anunciando a Flor Peña. Lo anunció en su Instagram. Anunció la Maratón de Bolívar. Y también la incorporación de Flor Peña a la pantalla de América. A ver si lo podemos ver. La conductora del Cantando 2024, que vamos a hacer por la pantalla de América a mitad de septiembre, después del programa de Angelito, después del AM, va a ser Florencia Peña. Y estamos muy contentos. Estoy muy contento que Flor vuelva a América. La admiro mucho profesionalmente. Me encanta como conductora. Me encanta como actriz. Me encanta como cantante. Me encanta profesionalmente. Y es un lujo, un placer, un honor que sea la conductora del Cantando 2024. Bueno. Muchas gracias y un beso enorme para todos. Los quiero. Besos. Bueno, ahí estaba Marce anunciando. Tenemos a Milet cantando, que también estuvo cantando en las redes. A ver cómo canta la Jurado. Vamos a verla. Jurada. No puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Ya no puedo más. Y ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Vivir así. Es la única parte que está... Hizo la típica que hacen las personas que no tienen abogos. No está mal. Está mal porque está todo calado. No, ¿cómo? Está todo calado. Pero está cantando en una mesa, capela. Claro. Colobando. A ver, cantá vos la misma. Claro. No, no me sé la canción. Buscále las letras. Pará, lo que quiero decir es decir. No, no, no. Quiero que la cante ya que decís que Milet está todo calado. Estoy harto de rodar como una novia. Es que bella. Este cantó un buen tema, no este que es malísimo. No, ¿cómo que es malísimo? Buenísimo este tema. Nati Peluso, chicos. No, en realidad es que a mí no es luso. Es la E. Eso es cosa de viejo. Nati Peluso. No, Nati Peluso. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Solo. Por amor. No, 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 no. Tu vida. Melancolía. Para vos, Martita. Para vos, Jaqueda. Para vos, Jaqueda de Perú. Vas a cantar. Pepe canta bien. Canta bien. Chicos, canta bien. Ya deporten a Milet y sienten a Pepe en el jurado. No, no. Yo reconozco que Milet. Cantás mejor que Milet. No, pero jurado es un montón. No tengo autoridad televisiva. Milet tampoco. No, pero digo eso. Pero vos vas a participar, ¿ya estás confirmado? ¿Qué pasó? La, ¿no? Sí, aceptaron. Hay que ver. Está convocado. Sí. Yo lo nombré acá en la lista. Hay que ver si lo autorizamos. Ah, sí. Sí. Que lo autorizamos. Vamos todas. El comité de programación de la AMA. Si sabés el contenido que me da en el stream. Estamos analizando. Imagínate, el jurado le pone mal puntaje, al otro día, 9 de la mañana, viene y despotriga contra todos. Para, si vos me da, está bueno. La pregunta es, si tenés algún conflicto en el cantante, pensá bien lo que vas a responder. Acá, ya lo sé la respuesta. ¿Dónde lo contaron? Acabó el conflicto. Te quiero preguntar, si vos me dejás, igual voy a decir esto, voy a decir, yo me junté, me senté con la productora, una productora con el chat y les dije, si ustedes me quieren a mí, yo quiero lo siguiente y pedí. Ahí está, otra que más. Ahí está, 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 ahí está. Están todos locos. ¿Qué escuchás? Acá lo único que no pone condiciones soy yo. Sí, 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 sí. ¿Y yo? Aquí hace 40 minutos de trabajo. Bueno, y saludable que la tiramos para cualquier lado y acepta. Yo le dije, yo quiero tener incidencia en ciertas decisiones. ¿Perdón? ¿De qué? Sí, obvio. ¿Y los temas? ¿Bajaste a alguien? No, yo no bajo a nadie y estoy dispuesto a la competencia. A ver, ¿qué te gustaría para ir al cantando? ¿Qué pediste? Pedí, sí o sí elegir la coach y sí o sí estar involucrado en la decisión de mi partener. ¿Por qué? Porque... ¿Vas a cantar con mujer o con hombre? No, no, con mujer, con mujer. Aprovecha y conseguís, ¿no? No, no, no quiero, no, yo no quiero nada. Estoy bien, no sé. No se notó, ¿eh? No, y a raíz de... Sí, no se nota, está bien, no se nota que estás bien. Me gustaría tener incidencia en eso porque siento que si hago el certamen, tengo algo diferente, puedo tener un diferencial y como productor me serviría todo y toda la cuestión. Obviamente las angelitas... Hablaste tanto que no entendí nada. ¿Qué es lo que pediste entonces? Pedí una coach y pedí una... Ingerencia en lo que es el artístico. Exactamente, la decisión de quién va a ser mi partener. O sea, ¿por qué no me lo decís más fácil? Para ser Marina Cadabro, quiero coach y elegir el partener. Claro. En dos oraciones resumen. Me hacen así atrás de cámara. ¿A quién querías la pregunta? Si no hay nadie atrás de cámara. No hay nadie. Está Beto nada más. ¿Me hace así, boludo? ¿Qué mentiroso? Me hace así, me hace pico de rating y yo me quiero. ¿A quién querías de partener? No sos pico de rating. ¿A quién querés? Yo quiero saber quién querés. Yo quiero saber quién querés. ¿Y qué coach querés? La primera que convocaron, no quiero hacerlo directamente. ¿Quién es? Sí, no importa. Y la pedía Nati Cochufo. ¡Ah, buenísimo! Tremenda. ¿Qué vivos sos? ¿Y la partener? Partener, creo que no lo va a hacer conmigo, pero me gustaría mucho. No, me gustaría mucho una Georgina Tirota, que baila y canta muy bien. Sí, bueno, medio amargo. No, bueno, sacá de la de eso. Pero de repente hay homenaje, ponele. Pero está laburando mucho. Podemos hacer algo que bailemos. ¿No está con Flor Peña? Está con Flor. No, Georgina Tirota está con Laurita. Con Laurita. Ah, con Laurita. Yo la vi, está muy bien. Sí, muy bien. Y de hecho la reemplazó. Quería una coach contestataria. Tengo mensajes de Marcelo, de Lourdes Sánchez. Sí. ¿Lourdes se queja? El mensaje de Lourdes Sánchez es muy bueno. A verlo. Se compara esta situación con la del bailando de ella. Dice, a mí por mucho menos me mandaron a la hoguera. Que Pepe se baje del poni. No, no me bajo de ningún poni, Lourdes Sánchez. El problema es que yo lo digo antes de empezar la competencia y todos saben que yo ya lo pedí. Vos estás el lado lobo, decís que no pedís nada y pedís todo. Esa es la diferencia. Bueno, contestado. ¿A qué le conteste Marcelo? Me pregunta también Lourdes, esto ya para Marcelo, pero ya es un tema en carna de ellos. ¿No hay jurados cantantes? Pregunta. Ah, pues está Polino, Flavio y Milet. Bueno, hay que ver Nacha. ¿Son tres nada más? Y hay que ver Nacha si arregló o no arregló. Me escribe Alfa también, que lo vamos a saltear este mensaje. ¿Y Marcelo? Lo voy a archivar. ¿Marcelo? Y Marcelo me dice. ¿Qué dijo? Varias cosas. Ya no había leído todo. Miedo. ¿Qué pasó? Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunta a Marcelo, a ver si responden todos. Dice, aguante Yurama por siempre. Amor. Muy bien. Muy bien. Te está cargando. Obvio. No, me dice, ¿cómo metes púa? A mí. Amo este diálogo y pregunta. Primera pregunta. Marixa, ¿puedo estar en el cantando? Me encanta. Esta propuesta me encanta. Ay, qué pena. Definitivo. No entiendo por qué está enojada conmigo, Marix. Ya está, no, ya está, ya está, ya está. Tonta una sola vez. Pensé que estábamos bien, me pone. Acá se puso más cerca. Por eso nos dejamos de seguir, porque estamos bárbaros. ¿Qué habrá pasado? Y lo otro que me dice Marcelo es, Pepe está confirmado por mí en el cantando. Así que te confirmó él. Vamos. Todas las exigencias, qué bien. Yo te daría un consejo, pero no puedo porque soy en cámara. Mándamelo, mándame. No, pedí más plata como Paula Chávez, porque estás confirmado de si quiero más. Claro, es por ahí. No, pará, yo pedí. No funciona como así. ¿Querés que te diga una cosa? ¿Querés que te diga una cosa? Mirá, como terminó Paula Chávez. Sí, no funciona muy bien. No, me senté y dije, yo quiero mi sueldo y que me liberen un PNT. ¡Ah! Ay, Pepe, venía a negociarme mis contratos, boludo. Es un chiste, Fernanda. ¿Cómo le vas a pedir eso? ¡Ah! 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 A mí me lo pedí. A mí me da miedo. Yo no tengo un peso para votarte, canta Pepe. Me confirma su participación en el cantando. Me gustaría que me la confirme Marcelo, no Alfa. Claro. Marcelo, ya que estás mirando, está Alfa confirmado. ¿Está adentro, está afuera, está en el medio? Esto es ser figureti, lo que hace Alfa. No, ¿qué descubriste? No, porque la palabra figureti está muy desmadrada. Se le dice figureti a cualquiera. Esto que hace Alfa es ser figureti. Porque se mete ahí para que lo nombres vos. ¿Comiste pepitas con él? Bueno, me gustaría que Marcelo lo confirme. ¿Pepitas? ¿Te sigue tocando el timbre? Acá me llegan otras confirmaciones. Ay, qué molería. Me encanta. ¿Sábado a la mañana? Espero que las vea decir luego. Bueno. Mientras acá siguen hablando de Alfa. Bueno, entonces, ¿me dejás ir al cantando o no? Está escribiendo, Marcelo. Ajá. Ángel, ¿me dejás ir al cantando? A mí me preocupa la situación de Marixa. Yo la veo como enojada mal. No, nada que ver. Alfa está confirmado por Marcelo Tirelli. Me gusta. Adentro. No le aplaude nadie. Hoy confirmaron a Pouso también. Y a Cristian U. A Cristian U. O sea, ahí un embajador de cada canal, ¿vos serías el nuestro? Sí, obvio. Qué desastre. Lo bueno, no, es que canta bien. Claro. ¿De acá? No, y Benito. Ay, para, bueno. Sí, ni hablar. Yo te voy a decir una cosa, Janina. No, cantás bien. ¿Vos escuchando? Te acabo de decir que cantás bien. Pepe, a mí no me tores. No te tores. Chicos, está Marcelo en una cosa de Valdés. Ay, sí, qué raro todo ello. ¿Está con Guillermina? No, mirá. No, no, ahí. No, no. Ah, pero es Archivo. Tenía 20 años. Pero es Archivo. No, 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 no. 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 Confirmado el jurado. Ok. ¿Quiénes son? Con Nacha. Flavio Mendoza. Milet. Sí. Marcelo Polino. Nacha Guevara. Confirmada para el jurado. Me encanta Nacha. Está bueno el jurado. Nacha, la mejor de todas. Me encanta. Martita, te espero en la pista. Martita está fuera, ¿no? No sabemos quién es Martita. Estaría bueno que participe Martita igual. No todo el mundo sabe. La mamá de Milet. Ella canta ranchera, yo la escuché en la televisión peruana. Ah, que venga. Ah, es una delicia. ¿Pero es cantante y la señora o actriz? Yo quiero ir de jurado invitado. ¿Es actriz o cantante? No, en el bar. Quinta silla. En el bar, yo voy a el bar. Voy con Lourdes. Ah, va a ver, bar. Sí, me gusta. Pero si vos no querías. ¿Eh? Vos no querías. Pero si va la madre Milet, voy. Pará, ¿y Marcela Bastard? Me diga las cosas en la jeta. Marcela Bastard. No, yo generalmente trabajo con Marcelo. Ella es locutora solo de Marcelo. Conmigo no quiso estar venir cantando. O sea, se lo humilde acá con la silla. No inventé, ni me llamaron. Conmigo no quiso venir. Me pusieron a Salgo y que no lo aguanto. Uy, ¿sabes? A mí ni me llamaron en esa época. A mí me dijeron, Feudal no quiere trabajar con vos. Es solo locutora de Marcelo. Está en pedo. Jamás. La producción. ¿Cómo diría eso? Yo trabajo con todo el mundo. Acá nadie dice la verdad. No, yo digo la verdad. Yo no miento. Jamás. Todo el mundo miente. Para Salgo está confirmado. Preguntale ahí. No, no, no. Marcelo no. No, si no estaba en la tele en ese momento. No, pero yo no, jamás. Ella no quería trabajar porque era pandemia. Igual era pandemia. Yo no trabajé ese año. 2020 fue, 2020, 2021. No, no trabajé hasta... No trabajaste, no. Me sumé de vuelta cuando Marcelo hizo el canta conmigo ahora. Claro. Callate, capilla, a vos. ¿Capilla? Que no llegase iglesia. No, el humor. El humor de Alfa. Meté, meté estos chistes, Alfa, cuando vas a sacar. Nacha te va a amar. Entonces, el primer eliminado, Alfa. No sé. No creo. No sé si la rating queda ahí. Yo creo que también, eh. Acá, Marcela Tinelli me dice, si Marcela quiere, es la locutora oficial del cantante. ¡Ay, me encanta! ¡Sí! Ah, te metiste sola. Yo no digo nada. Te metiste sola. A ver, que está generoso. No, bueno, pero dame, dame, dame el fuego. Déjame pensar. Feudy, vamos y venimos juntos. Vamos y venimos juntos. No puedo. ¿Por qué? Porque no. Porque no puedo. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué? Dale. No, no puedo. ¿Por qué no puedo? Por el horror, Dios. Tengo un trabajo nuevo. Ah. A la noche. ¿Vos ya sabés? Él sabe. Yo sé. Está bueno. ¿Cuál es? ¿Se puede contar? ¿Se puede contar todavía no? Sí, contale. A ver, contá. Voy a hacer columnas de historia para Blender, que es un streaming. Ah, me encanta. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo? En el programa de Tomás Rebor. ¿Vas a estar con Rebor? Sí. Qué bueno. ¿Prefieres a Rebor que a Florencia Peña? Toma, Florencia Peña. No, bueno, ya lo cerré. Dije, nunca me lo ofrecieron tampoco, ¿eh? Claro, claro. ¿En serio? Sí, claro, claro. Yo no iría de jurado de Florencia Peña tampoco. De ningún producto, ni siquiera de Listorti. Jamás. De Listorti menos iría, ¿no? Acá el representante de Milet, que no se pierde una, papelito, me dice, un dúo con Pepe y Doña Marta. Pepe, escucha.